Suerte. Y es inevitable poder vivir y frenar las ganas de poserte. Y es inevitable subir al cielo. Y es inevitable caer sin freguas. Y es inevitable romper el hielo y que corra fuego por mi cabeza. Te espero, si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche. Echándote de menos, que si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche. Echándote de menos, echándote de menos. Y es inevitable pensar en ti. Y es inevitable... ¡El Ricardo está bailando! ¡Oh, mi hija, que le va a estar creyendo! ¡El Ricardo está bailando! ¡Mira el palomón que se arreglaba! ¡Mira el palomón que se arreglaba! Echándote de menos, que si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche. Echándote de menos, echándote de menos. Echándote de menos, que si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche. Echándote de menos, echándote de menos. Echándote de menos, echándote de menos. ¡Mira el ámbito! ¡Gracias!